...y la compañía no les da una solución. Desesperados y con la sensación de estar secuestrados... ...se encuentran en torno a un centenar de estos pasajeros... ...de los 227 que llegaron. Algunos salieron ayer para Jerez y Sevilla... ...donde les prometieron un vuelo... ...otros muchos se resisten a sacar sus coches del ferry... ...en fin, que hemos estado con ellos y esto es lo que nos cuenta. Estamos aquí tirados desde el martes a la una de la tarde... ...que llegó yo aquí, sin ninguna información. Sin ningún mensaje, sin nada, nos notifican que el barco está variado. Mucha gente, con niños, con perros... ...entonces esto ya estamos nerviosos, claro, estamos muy agobiados. Es la situación en la que se encuentran los pasajeros de este ferry... ...el albaicín que les debía llevar a las Islas Canarias... ...llevan cuatro días atrapados en el puerto de Cádiz. El lunes por la noche, algunos pasajeros nos enviaron un SMS... ...para decirnos que se retrasaba 24 horas el barco. Una vez nos hacen entrar sin meter los coches... ...nos dicen que el barco no sale el miércoles, que sale el jueves... ...a las 12 del mediodía. El 19 por la tarde ya nos dicen, se ha roto, no hay manera de arreglarlo y tal... ...pero no nos dan soluciones. A bordo de este buque viajaban más de 220 personas. Han desembarcado motos y personas sin coche... ...y parece que los van mandando en vuelo según van pudiendo... ...pero aquí estamos más de 100 personas. A los que estábamos en butaca, algunos que llegamos el martes nos pusieron en un hotel. Yo tenía que volver, viene de la isla, he perdido ya el billete de avión... ...he vuelto a comprar otro por el lunes, pero veo que lo voy a perder también. No tengo nada, ni albergo ni nada, palabras, solamente palabras. No es posible de tratar la gente, somos humanos. Yo tengo que viajar hasta Canales con un coche. Nada. Y ahora estamos tomando los datos y ninguna seguridad dice que nos dan un papel escrito... ...para ir a Huelva, los que vayamos con coches. Un papel escrito, ni billete ni nada. Desde la compañía mantienen que los pasajeros han empezado hoy a salir en avión... ...a sus respectivos destinos y que los vehículos se repartirán mañana en otros buques de carga. En teoría nos llevamos hoy en avión y esta mañana nos han dejado una nota del personal del hotel... ...diciéndonos que a las cuatro y media de la tarde nos recogerá un bus, nos llevará al aeropuerto... ...y bueno, ahí no sabemos, no tenemos billetes, no tenemos ni coincidencia ni la opción de nada. Nada, ¿no? Igual. Ni una sola llamada de Transmediterránea, ninguno de los que estamos aquí, ni una sola. ¿Qué le están diciendo a quienes les esperan en Canarias? Porque habrá gente allí esperándoles, ¿no? Sí, están diciendo que Televisión Canarias, está diciendo que en el barco que nos están atendiendo muy bien... ...que no hay ningún problema, que está todo en condiciones, todo muy bien. O sea, esa es la explicación que le dan a sus familiares y a la gente que está esperando allí. Yo, por ejemplo, llevaba sin dormir desde el martes. Anoche pude dormir un poco. ...y hay gente que decimos, vale, si estamos dispuestos a sacar los coches, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde vamos? La gente ha tenido bastante paciencia, pero ahora yo creo que ya se nos está desbordando la situación. Esta tarde un remolcador trasladaba el ferry a un muelle cercano, donde a esta hora muchos siguen sin rumbo y atrapados en el ferry que les debía llevar a sus casas.